¿Quién dijo que unas buenas capacidades off-road estaban reñidas con el lujo o con la más avanzada tecnología? Que no podías badear ríos, ascender por largas pendientes o superar profundas trilladeras sin estar rodeado de una madera exquisitamente tratada, de una tecnología que te hiciese la vida a bordo más fácil y más placentera o también de una piel perfecta y de gran calidad. Pues bien, este Range Rover Sport hace todo eso, te lleva hasta lo más alto de las montañas pero también te mete hasta el centro de las ciudades gracias a su etiqueta azul de la DGT. Sí, porque es un híbrido enchufable capaz de rodar hasta 116 kilómetros en modo completamente eléctrico y sin emitir un solo gramo de CO2 a la atmósfera. Pero antes de entrar en lo que respira bajo este enorme capó, quiero parar un momento para descubrir los detalles de este espectacular SUV de lujo que se va hasta los 4,95 metros de longitud y que, como luego veremos, ofrece un interior tan amplio como lujoso. La versión Sport se caracteriza, como su propio nombre indica, de un Range Rover con una silueta distinta y más dinámica. Con el parabrisas y la luneta posterior más tendidas. Delante, la elegancia de su frontal, con esos faros tan estilizados, se dan la mano con una parte inferior más musculosa con grandes entradas de aire. En el lateral hay que destacar estas enormes llantas de 23 pulgadas que no quedan para nada excesivas. Mucha altura, 1,82 metros, grandes puertas que dan acceso al interior de una forma súper sencilla, súper fácil. Y aquí en la trasera, pilotos igualmente elegantes, muy estilizados, gran portón automático que da acceso al maletero y, como no, un enorme spoiler trasero que aporta mucho dinamismo y mucha musculatura. Y ya que estamos en la parte trasera, no puedo dejar de hablar de un maletero que llega a los 450 litros, pero que son 1.491 y abates los respaldos traseros y que, sobre todo, tiene formas muy regulares y aprovechables, con unas superficies acolchadas y una determinación de una calidad tremenda para tratarse de la zona de carga. Y si os ha sorprendido la calidad de este maletero, vais a alucinar con lo que ofrece este Range Rover en su interior. Vamos a descubrirlo. Aquí dentro te encuentras con el verdadero ADN de Land Rover. Mires por donde mires, toques lo que toques, te encuentras con materiales exquisitos, con texturas de altísima calidad y con una atmósfera de lujo que ningún otro rival es capaz de ofrecer. Tienen un sentido del detalle casi casi obsesivo. Y para cumplir con los tiempos actuales, este Range Rover Sport también ofrece materiales más sostenibles y ecológicos. Y a todo este ambiente de lujo se le une la tecnología. Apartado que queda perfectamente representado con esta dupla de pantallas, la de la instrumentación, con un display de 13,7 pulgadas. Tiene muchísima información que puedes personalizar. Y después está este otro display con el sistema PV Pro de 13,1 pulgadas. Tiene un montón de funciones, pero está bastante bien resuelto en cuanto a ergonomía y sencillez de uso. Todo se ve moderno, minimalista, pero no llega a abrumar. De hecho, permite llegar al 90% de todas sus funciones con un máximo de dos pulsaciones en una pantalla que se ve de muy buena calidad, con una resolución muy alta y una visibilidad perfecta en prácticamente cualquier ángulo y situación de luz. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto sin necesidad de cables y el reconocimiento de voz es Alexa, lo que te permite un uso de lenguaje más natural para interactuar con el coche. También ofrece red wifi interna, carga inalámbrica para móviles y la guinda la pone el sonido Meridian 3D con 19 altavoces y un subwoofer de 800 vatios. Todo está cuidado en este interior. Del lado práctico, hay una buena cantidad de huecos portaobjetos para el día a día. Y del lado del confort, todas las plazas cuentan con calefacción y ventilación, el climatizador es de cuatro zonas independientes, los asientos traseros se reclinan de forma eléctrica y los delanteros cuentan con masaje. De verdad que te sientes un auténtico privilegiado cuando te subes a este coche y puedes disfrutar de su confort y de todo su lujo. Y lo mejor es que como buen Range Rover, todo eso se combina con unas aptitudes dentro y fuera del asfalto que son auténticamente frutales. ¿Quieres verlo? Vamos a ir. La clave para que este enorme Range Rover Sport te lo ponga tan fácil en tierra está en su sistema T-Rain Response 2, que hace que nada te detenga cuando sales del asfalto. Badear ríos de casi un metro de profundidad, escalar pendientes muy pronunciadas, cruce de puentes, descensos totalmente controlados, todo esto te lo pone muy fácil al volante y pasa por sitios que los rivales no pueden. Pero es que cuando sale a carretera este Range Rover Sport es incluso más disfrutable porque cuenta con suspensión neumática con el sistema Dynamic Response, también con estabilizadoras activas, con el diferencial trasero activo y con cuatro ruedas directrices. Todo eso redunda en una experiencia de conducción de muchísimos kilates. Este coche es suave, es muy confortable y también va muy muy bien aislado. La calidad de rodadura se ve avalada con un sistema híbrido enchufable que llega hasta los 551 caballos de potencia, con una batería de 38 kilovatios hora que alimenta a un motor eléctrico más potente que antes, que llega a los 218 caballos y con el que es capaz de recorrer hasta 116 kilómetros en modo cero emisiones. Con esa autonomía te olvidas del motor de combustión para tus recorridos diarios y consigues unos consumos irrisorios para un SUV de estas dimensiones. Es en autovías y en carreteras rápidas cuando vas a notar a un Range Rover mucho más fluido, pero es que en carreteras de montaña, cuando por ejemplo vayas a esquiar, también vas a notar un coche ágil, un coche realmente liviano y todo eso es gracias a un chasis que va súper bien afinado. El Range Rover Sport representa la esencia de la marca británica en sus cuatro pilares fundamentales. Por una parte es un referente absoluto en el mundo 4x4, también es lujo interior con un gusto exquisito por el detalle, es tecnología tanto aplicada al confort como a la seguridad y al entretenimiento y también son sensaciones al volante dentro y fuera del asfalto con un sistema híbrido enchufable que a una potencia pero también consumos y emisiones realmente bajos.